Volaré hasta donde estés y me encontraré con tu amor otra vez. Y sentiré de nuevo el corazón y por fin sabré cuánto me ama Dios. Oh sí, cuando esté de nuevo junto a ti. ¿Dónde estás? Déjame encontrarte y abrazarte como ayer. Y jamás voy a descuidarte para no perderte otra vez. Y jamás, jamás te soltaré. Te busqué en el norte y en el sur. Pronto llegaré al lugar donde estás tú. Y alumbra ver mi alma con tu luz. ¿Dónde estás? Déjame encontrarte y abrazarte como ayer. Y jamás voy a descuidarte para no perderte otra vez. Y jamás, jamás te soltaré. Y jamás, jamás te soltaré. Y jamás, jamás te soltaré. Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar. Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Todo el amor que tú me dabas me arrepiento. Creo que voy yéndome escondidas porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da. Cuando te llego a amar y una sobredosis me pueda matar. Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra. Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor. Eres peligro, eres un mal, eres veneno.